Trabajadores por cuenta propia en Cuba denuncian que el tope de precios impuesto por el régimen los hace sentir como empleados del Estado. Rolando Nápoles con los testimonios. Ha sido un caos, un caos en el sentido porque se le han puesto normas que la gastronomía no, casi que no se pone. Un caos, así califican dueños de negocios privados el tope de precios que el régimen impone a este sector en Cuba. Uno de sus efectos afirman, pocos clientes con un descenso de la calidad en lo que venden. No estoy complacido con la oferta que hago, porque no te da, no te da comprando las cosas normadas como nos las están dando en el Estado. Un sector de la población cubana dice beneficiarse de este tope de precios, pero lo cierto es que las regulaciones impuestas hacen que cuentapropistas sientan que trabajan para el Estado y no como privados. El pan con jamón de tres pesos, que en fin y al cabo nosotros no estamos orientados para vender el pan ese. Nosotros la orientación que tenemos es el pan bola de 80 gramos. Yo lo picaba antes en dos y se daba pan con jamón y queso. Retractilado, con quechubo, mostaza y esas cosas. Ahora en estos momentos no se le puede agregar nada de eso. Ahora es un pan con queso y jamón. Entre las críticas de los cuentapropistas y pobladores en Cuba a este tope de precios, están que se pierden aún más los productos y otros corren el riesgo de escasear en algunas provincias, por ejemplo, para las festividades de este fin de año. La cebolla aquí entra de saquio espíritu. Imposible que nosotros para fin de año podamos tener aquí, si las regulaciones de precios son por tres meses, que podamos tener para un fin de año aquí, un abastecimiento que la gente pueda comprar algo. Va a ser imposible. Las regulaciones de precios impuestas por el régimen prohibieron, por ejemplo, la venta de arroz en mercados agropecuarios de la provincia pinareña, que siempre tenían este producto, esencial en la mesa del cubano. Viernes, sábado y domingo, aquí cerca, aquí no había nadie con arroz. Nadie, ni de Ale ni Placita, tenía arroz. Y si nosotros lo teníamos no podíamos venderlo, porque ya era penalizado por la ley. Es que incapaz de garantizar con su economía centralizada una oferta estable y abundante de productos en Cuba, el régimen echa mano incluso hasta de la policía, para controlar cuántas pastillas de jabones se venden por cubano. Lo que está establecido en norma son cinco. Fíjense, lo que está establecido, si usted no sabe de lo que se está hablando, se calla. Lo que estamos hablando es que lo que está establecido en norma son cinco pastillas por la policía. Permiso, permiso, son cinco. Si quiere venir otros familiares, pueden venir y hacer las cosas. Y en los últimos dos años, el régimen cubano dice que ha aumentado las sanciones, a cuenta propista sobre todo por evasión fiscal. Las condenas pueden llevar, por ejemplo, desde confiscación de bienes hasta prisión de ocho años. Rolando Nápoles, América Noticias.